Música Yo también lo considero, y mi madre me lo decía, Yo también lo considero, y mi madre me lo decía, Y mi madre me lo decía, Yo también lo considero, y mi madre me lo decía, Yo también lo considero, y mi madre me lo decía, Yo también lo considero, y mi madre me lo decía, Yo también lo considero, y mi madre me lo decía, 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 Y mi madre me lo decía,